Ya han cerrado los colegios electorales en Angola, donde hoy se votaba para elegir el sucesor de José Eduardo Dos Santos, que tras 38 años en el poder, abandona la presidencia del país. El favorito para sustituirle es Joao Lorenzo, cabeza de lista del partido gobernante, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, el MPLA. El descontento de la población podría hacer que el MPLA pierda parte de su amplia mayoría en estos comicios. La corrupción política y la crisis económica lastran el desarrollo del país dependiente del petróleo. Lorenzo ha prometido una revolución económica para Angola si gana las elecciones. Dos Santos, por su parte, abandona el poder, pero muchos temen que se quede como el titiritero en la sombra. Su familia controla las instituciones estratégicas del país y él seguirá presidiendo el MPLA.